¡Suscríbete! Estaba checando, como si nada Y de repente empieza a sonar Mi alarma que tengo Pero es la chicharra que suena Como si fuera un timbre Pero cada vez que tiembla suena Entonces yo la escuché Yo dije Que raro Porque si fuera a temblar Mi otro teléfono Este me avisa Porque tengo aquí la alerta sísmica Ah, la alerta sísmica El otro es Entonces pues yo dije Pues no suena Pues a ver, voy a meterme Entonces agarro mi teléfono normal Y pongo, a ver Abro Twitter Al abrir Twitter Me sale luego, luego El primero Alerta débil Yo dije, ah, es débil Vamos a descartar esa alerta débil Y después veo uno que decía Fuerte yo Y ya justamente cuando digo Mi timbre Empezó más fuerte Y yo dije Pero me quedé viendo Hacia las lámparas Así de ¿Qué onda, no? Y como empecé a sentir Un jalón más fuerte Yo dije, no, ya Vámonos, vámonos Córrele, córrele, córrele Y ahí sí Sálvese quien pueda Eso es lo bueno de vivir solo Que puedes Evitarte unos de No corro Así que Salí corriendo Y ya en el patio Sentía ya más fuerte El movimiento Tengo ahí Tengo macetas colgadas Y un péndulo Precisamente Que me Que dice Que tal está el movimiento Y yo sorpresa Cuando veo Como estaba moviendo Dice Dije No, ma Así dije No, 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 no Así que dije Bueno, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y lo primero dije Ajá, voy a grabar Entonces vamos a ver el video A continuación ¿Qué manera de despertar, chicos? ¿Qué manera de despertar? Todavía sigue temblando ¿O soy yo? Y la alerta sísmica No sonó Oh, rayos ¿Escuchan? ¿Esa es mi alerta sísmica? Bueno La que me dijo Córrele, vamos Este ha de ser otro Porque ya había dejado de sonar Impactante, chicos Impactante Vamos aquí El agua Ahí como se movió el agua ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vin? ¿Vin agar? Gracias por ver el video. Sismo detectado. Intensidad estimada débil. Nivel 56 papirrinchis. Movimiento nivel 56. Vamos al parque. Vamos para allá. Vamos al parque. Tranquilo, tranquilo. Vamos al parque. Vamos al parque. Vamos al parque. Estás dormido, papi No, estoy buscando a Pancho Ah, no, por aquí Yo me pregunto ¿Dónde está Lili? No se me encaja Pero el billete es blando Superúnico Josh, aportando el terremoto Al parecer fue de Puebla, de Oaxaca Fue de moderado a muy fuerte Y pues Hay que esperar a estar atento a las réplicas Cuídense chicos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias.